Es cierto que el DLC se va a activar hasta las 5 ¿De la tarde? No wey, siempre se va a activar como medio O de la mañana No está empezada Un dominio, te empino y te hago un hijo Mira wey, muchos de aquí te mostró Cuántos son prestigios Wey wey no seas mamón wey pinche Ah pinche juego, por eso lo odio wey Lo estoy empezando a odiar más wey que las ones guardas Es que se maman wey con los pinches No, casi te mató A los dos wey, se te mamó wey Yo que tu wey, le partió a su madre Mira ese wey que cae arriba Ay que vergas wey, no mames Toma perro, órale Súmese vergas, súmese Tómala wey, tómala, tómala Agáchate wey, agáchate, yo te cubro acá Ahí wey, ahí wey, ahí wey Estamos bien verga No, no, no Uy, ese puto falle Ah wey Metete a bravo wey Estoy a 125.1 servidor Déjale campota Ay no mames wey ¿Cómo matan de la cintura con un puto francotirano? No, ya me mató No, no te mames wey Tu jefa verga Ahí está Mira puta colmena wey Vale No mames No mames No mames ¿Dónde está campeando el hijo de su puta madre? ¿Dónde vas brejas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No sé si A la fiesta Sí aные Si lo mataste pa wey Que la campea Chc Chc Turn my pinche control La Guy No, chc La Pega Grinché Cerveros A la PANDA Espec A ver si Cerverus, hueá, hueá Creo que... Ah, me salió otro, hueá No me salvaste a tiempo No, hueá Ah, ya duramos, hueá Finche Cerverus, qué pedo, hueá, es infinito, qué verga, hueá No seas mamón, hueá, dónde está campeando, hueá Vamos volver antes de que se acabe Mi batería, la guerra Ve asegurado Ah, me llevo, chis Pero la guerra continúa, esmuércense Y los únicos que están haciendo es el Ay, yo, join, hueá, y el otro, hueá Es ir a 5-3, 7-11, 5-10, 4-10 2-2 2-9, hueá, 1-9, hueá Al menos uno se recupera aquí, hueá Chisbatos camperos Ese es el francotirador, no sé quién sea, hueá Al menos uno se recupera aquí, hueá Vergas, hueá Vergas, hueá Córrele, hueá Gracias, Eddy, perdón de puta, sirve A ver, a ver, a ver Mira, mira, mira Mira, mira, mira Yo, yo, John Vamos por él Eso ya es fácil Vámonos a escuchar rap, loco Si, hueá Sí, hueá No me mets Hasta aquí, ¿vale? Sí, más poqueras Ay no lo ves No es que estasockeyás Qué...? Qué gracia. Bichar, pues ya Bichar, desecito ¡Ah! ¡Miren el derrito! ¡Ah! 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 Que fue, que te mates a madre Ojo, córrele Tomamos, tiramos LOL Ah, no tire Monta, monta, monta Dispárenle, dispárenle Ah, no tire Ya se le acabó, güey Ya se le acabó, güey Tomamos B Jajaja Jajaja, tomé B Jajaja 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 Hey Jajaja 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 Aaaaaaaaah Ah, es que bueno fue que me dio la M8, ya me di cuenta Mande, we Ya me di cuenta que ya me gustó la M8 Es que si mata, si mata, we Por pendejo, dile, we Uy, verga Atrás, 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 brinco Simón Mames, we Te dije que en esta nos íbamos a recuperar, we No ganamos, we Pero salimos mejor que esos cabrones, we Ay, que puto, we, no lo vi, we ¿Qué tal? No me están pelando, we No mal, salen, yo, ¿por qué si les alimentamos, no? ¿Crees, we? estaba atrás de mi hijo esto se ve bien No se desviste, UAV en camino No mames, se te hubieras metido ahí conmigo No, no, ah, me maté Se acerca a un UAV de respuesta Me cabe, no tendré que arrepentir El UAV es bloqueo ¿Por qué timlo cuando ocurre? Ah, va a agarrar otro arma Ah, corre, 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 corre ¿Por qué me hiciste algo que diga? Perder ¿Por qué te sientes que si lo vamos a poder remuner? Ah, huevo, ya saqué el otro, ya saqué el traje, wey No mames, wey, ya estoy, con ella me vale ver que la partida, wey No, wey, si lo remontamos, ¿sí? Nada, wey Tenemos que agarrar esto, pues, wey Ah, no mames, wey ¿Qué pasa? ¿Casi, wey No mames, wey, andamos bien frenáticos, wey me ha rebotado, mamo LUL, me vas a rebotar LUL, buena, buena, una, una más Sigue güey, no mames güey, 54-26 güey, eh su pinche madre güey Te dije güey Ah, no mames güey, que remontadón güey No, nosotros tres, nuestros pinentes Uff, no mames güey, nosotros tres güey No güey, se cagaron estos morros güey neta güey, zurradotes güey, zurradotes güey Ah, no mames güey, y te dije que en la segunda ronda íbamos a... No sé si, put ¿Sabiste cómo lo relajaste? Sí No sé si, pute 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 No sé si, pute